Avanza la construcción del dique de Sahara que busca proteger de inundaciones a más de 2.000 habitantes de los distritos de Pacuarito en Siquirres y Batán en Matina. El proyecto consiste en cuatro líneas, de ellas son la reconstrucción y la rehabilitación del dique de Sahara, tenemos la recaba de lo que son el río Madre de Dios y la quebrada Caño Azul, y también la intervención de puntos importantes de acceso a las comunidades como son puentes y pasos tipo alcantarillo. El proyecto es diseñado y ejecutado por Senara y financiado por la Comisión Nacional de Emergencias. Y sobre todo apoyar a las comunidades que en este momento requieren no solamente la protección contra inundaciones, sino también la reactivación económica en estos territorios que han sido afectados por inundaciones. El proyecto también beneficia a más de 1.000 trabajadores de fincas o agroindustria. Esto nos va a permitir recuperar 4.000 hectáreas que hoy están siendo inundadas y que con este dique vamos a poder aprovechar para la producción agrícola y pecuaria de la zona. Aspiro a que ya ahora voy a poder agricultar lo que quiero, porque quiero meterme en tubérculos y tener otras agriculturas. Los trabajos arrancaron en marzo y se estima que estén finalizados durante el segundo semestre de este año 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.